Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Vuelo entre Libros. Hoy con un avance de las novedades en novelas históricas que nos traerá este último cuatrimestre del 2022. Novedades literarias, ahora el vuelo os va a contar, para que estéis al día de lo que nos va a llegar. Novedades literarias, buenas notas de tomar, y tu lista de pendientes verás cómo aumentará. Es la primera vez que hago este tipo de videos y pienso que puede seros muy interesante saber qué es lo que nos va a deparar el 2022, lo que queda del 2022, en novelas históricas, centrándonos en ese grupo que tiene un número de seguidores muy alto. Y novelas históricas que en muchos casos, aunque no seáis seguidores del género, os pueden interesar. Hay algunas muy, muy buenas en este último cuatrimestre del año. Bueno, último cuatrimestre incluyo las que van a salir el 31 de agosto, porque eso, en el fondo, es ya último cuatrimestre. Las voy a ordenar, no por orden de preferencia, sino por fecha de salida, las que salen inmediatamente y las que irán saliendo. Pero, evidentemente, del mes de noviembre me pueden faltar algunas, aunque realmente tengo dos o tres nada más. Pero es que noviembre ya no suele ser el mes en que salgan estas grandes novelas. Sí hay algunas muy interesantes y con grandes autores que no os podéis perder. Pero el revertir, por ejemplo, estará ahí. Y vamos por la primera. El libro del sepulturero, de Oliver Ploz, de Oliver Potsch. La verdad es que tener tanta consonante y una única vocal, eso hace que dificilito sea de pronunciar. De todas maneras, si estés viendo la portada y en la portada veis el título. Esta es una novela que no solamente es una novela histórica, está basada en hechos reales, en un personaje real, sino que también no deja de ser una novela de tipo negro. ¿Por qué? Pues porque nos va a narrar la investigación de un asesinato. Un asesinato que nos llevará hasta el año 1893. Misterio, venganza y muerte en la Viena de 1893. Aquí, el libro del sepulturero lo que nos quiere contar es los albores de la criminología. Por eso está basado en un personaje real, el primer criminólogo de la historia, el juez de instrucción, Hans Bross, que fue el que escribió el manual considerado el primer estudio sobre criminología que aún se estudia en las universidades y en el FBI. Simplemente por eso es una novela que tengo muchas ganas de leer, porque ahora hay cosas que vemos, estamos hartos de ver, CSI y cosas semejantes, pero ¿cómo empezó este detalle? Porque le consideraba, a este inspector, le considerábamos loco a este juez que hace, que si fotografías, que si historias, que si todo lo que tomaba en nota. ¿Cómo investigaba la escena de un crimen? Como veis, un arranque fenomenal. Esclava de la libertad, de Ildefonso Falcones, territorial Grijalvo. Una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas. La Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. A través de una historia que primero nos lleva a mediados del siglo XIX, un barco que llega cargado a Cuba de mujeres que han sido secuestradas en África para ser vendidas como esclavas y para convertirlas en madres de esclavos. Como si fuera una granja de animales, pues lo mismo porque necesitaban mano de obra para cultivar el azúcar, las cañas de azúcar y además en los últimos coletazos de la esclavitud. Y en el presente nos trae a una mujer que descubre que una familia a la que ella le pide ayuda para poder trabajar en su banco y descubre que esta familia, su enriquecimiento, se debió al tráfico de esclavos. De hecho, sus antepasados fueron esclavos de esta familia a la que ha pedido ayuda. El refuerzo de falcones y su fama harán que este sea uno de los libros más vendidos, por lo menos allá en el mes de septiembre, sale el 31 de agosto, al igual que el anterior. El naranjal y la garza, de Neus Arqués, editorial Páñez. Juana de Castilla, más conocida como Juana Roca, se dirige a Flandes para casarse con el archiduque Felipe de Alasburgo, más conocido como Felipe el Hermoso. Y con ella viaja el juego trovado, una baraja de cartas. Una baraja de cartas en las que los distintos personajes tienen una representación. Y en el caso de Juana, esta era un naranjal y la garza. Bueno, pues nos va a contar desde que llegó en el año 1496 hasta el año 1500, en la que inesperadamente se va a convertir en reina de Castilla por la muerte de sus hermanos. Pues nos va a narrar este periodo y la vida de ella y de las damas que la acompañaron en este viaje a su boda. El año de la república, de José Calvo Poyato, de HarperCollins. Madrid, febrero de 1873. Amadeo abdica y en España se proclama la república. Si estáis pensando que esta era una historia, el año de la república, que nos iba a llevar al 1931, no, nos remonta a la primera república y a una historia que transcurre en ese periodo y que nos da a conocer unos años muy vinculiares de la historia de España. Espasa nos trae Olimpia, de Laura Mas. la apasionante historia de la madre de Alejandro Magno el conquistador convertido en mito así que nos vamos a la Macedonia del año 375 a.C. cuando la joven princesa de Epiro, Mírtale se instala en el palacio de Pela tras su matrimonio con Filipo rey de Macedonia cuando poco después de la luz cambiará su nombre por el de Olimpia y se convertirá en la madre de alguien y ella luchará porque sea el sucesor y el gran rey que fue ni más ni menos que Alejandro Magno Matrix de Lauren Groff es una novela que nos trae Lumen curiosísimo lo que dice la editorial de este libro el drama de monjas medievales que no sabías que necesitabas bueno pues es la historia de una mujer esto es una historia real de una mujer descendiente de mujeres herreras, rudas pero que su propia rudeza hace que la alejen de la corte y la lleven a una abadía donde ella va a ser la abadesa claro que allí descubre que tiene un poder que esta abadía puede tener un poder que la permitirá conseguir las cosas que ella pretendía sin tener que ser una guerrera la esfera de los libros nos trae Fernán González de José Ángel Mañas sí, Fernán González la historia de Castilla de un puñado de hombres y de uno al frente de todos ellos este Fernán González que tenía tal poder sobre sus hombres tal fuerza de arrastre y de empuje que le convertía imprescindible para los reyes ¿por qué? porque tenía mucha fuerza gracias a los hombres que le apoyaban y que combatían con él en una época en que Castilla no existía como tal y que era un frente de batalla permanente contra los anaves qué gran historia la de Fernán González sí, porque Castilla Andrés de ser un reino fue otra historia Los mil nombres de la libertad de María Rey una novela de suma de letras año 1815 un momento histórico convulso una mujer dispuesta a salvar su familia ¿cuál es el verdadero nombre de la libertad? una historia que arranca en Tenerife pero que irá recorriendo media España las consecuencias de la guerra de independencia las consecuencias de ese retorno del rey nos dará una un novelón porque esta mujer no escribe novelitas escribe novelones y como sea tan buena como las dos anteriores si os fijáis María Rey en esta su tercera novela pasó de principios del siglo XX fue la primera nos llevó a mediados del siglo XX y aquí retrocedemos y nos lleva al siglo XIX a los primeros años del siglo XIX Cova Dómnica de Yejo Valves esta es la novela ganadora del décimo premio de novela histórica ciudad de Ugueda sí Cova Dómnica es esa Cova Donga y nos va a llevar al año 717 con España prácticamente conquistada ya por los árabes y a cómo se desarrolló y cómo tuvo lugar la batalla de Cova Donga que cambió la historia de España Revolución de Arturo Pérez Roderte una novela de Alfaguara la verdad es que esta novela pinta no bien sino muy muy bien un hombre tres mujeres y una revolución un viaje al corazón humano y a la aventura el hombre es un ingeniero que tiene la idea de asomarse durante un tiroteo un atraco a un banco una gran tesoro pues nada más y nada menos que 15.000 maximilianos monedas de 20 pesos de oro y una revolución así que la vida de Emiliano Zapata y Francisco Villa estará aquí y nos la conoceremos de la mano de Arturo Pérez Roderte esto tiene una pinta de ser uno de los libros más ventidos de este otoño y puede que del año que viene que la novela es de Arturo Pérez Roderte y si están a poquito bien que esté pues vamos que esta no me la pierdo Sin alma de Sebastian Roy de Harper Colley la obra más impactante de Sebastián Roy que vuelve a medir con esta más que esperada novela si nos lleva el año 1206 después de tres años una mazmorra del desierto sirio Simón de Montfort regresa a Normandía y las cosas no son como él esperaba que fueran en su tierra y además él viene ya con el alma destrozada del precio que ha tenido que pagar por obtener su libertad un hombre que viene sin alma la dueña de Isabel San Sebastián de Plaza Ijanés con más de medio millón de ejemplares vendidos de sus obras Isabel San Sebastián regresa con una aventura trepidante de coraje familia y honor sobre el papel fundamental que las mujeres olvidadas por las crónicas tuvieron en la reconquista claro que esto de la reconquista es algo que hace poco salió un artículo hablando sobre este tema de numerosos historiadores que opinaban que esto de la reconquista es un invento un invento al que dio mucha bomba el franquismo al que actualmente también la derecha y la ultraderecha intentan hablarnos de la reconquista de los valores de la reconquista cuando sinceramente España como nos dicen estos historiadores no existía hablarles de España a los antes del año 1069 que es en el que transcurre la acción de esta novela pues un poco como para Derrís una obra que sí que nos lleva a la conquista y a la lucha contra los árabes en eso estamos de acuerdo una obra que refleja en toda su cruz y fascinación una época determinante de España un emotivo regalo que llega al corazón y que nos muestra cómo los grandes conflictos de la historia afectan a miles de historias anónimas escritas con sangre y sudor y en las que las mujeres juegan un papel determinante eso no lo dice la historia eso ya lo he dicho yo Corona de sangre de José Luis Corral una novela publicada por Ediciones B es el cierre de una biología que nos lleva a uno de los periodos más convulsos de la etapa de Castilla al reinado de Pedro I conocido también como el cruel bueno unos llevan la fama y otros cardenalanas porque crueles en aquella época eran todos los reyes simplemente por el hecho de sobrevivir y lo que tenían que hacer para sobrevivir y para mandar así de claro su peor enemigo Alfonso Mateo Sagasta esta es la historia de Jerónimo de Pasamante que tras 18 años cautivo por los turcos alguien que luchó en la batalla de Lepanto vuelve a Madrid para enterarse de cómo cuenta hay un libro que es Don Quijote de la Mancha que tiene una serie de pasajes que hacen referencia a él con los que él no está precisamente de acuerdo Licencia para espiar de Carmen Posados no novela bueno dicho novela en realidad le ocurre un poco como al libro anterior que publicó la leyenda de la peregrina que es una novela histórica que a través de la historia de una perla de un collar que fue pasando de mano en mano nos va contando buena parte de la historia de España a través de esa perla y aquí lo que nos va contando es a lo largo de toda la historia la historia de una serie de mujeres que no fueron otra cosa más que espías y cómo su labor cambió el curso de la humanidad de su país el curso de la historia lo cambió arrancando por una historia bíblica la de Raab que fue decisiva para conquistar la tierra prometida o la de Balteira la juglaresa gallega que se vio mil y una intrigas durante la época de Alfonso de Cimullesi iremos acercando pasando evidentemente por Matajarí que no haya una historia de espías y no sale Matajarí todas ellas y alguna más que no se puede mencionar componen un libro que se lee como la mejor novela de aventuras y que una vez más demuestra que el talento femenino es inagotable y no conoce límites y reconoceréis que tiene buena pinta La Rosa de California de Jesús Maeso de HarperCollins obtuvo un éxito muy destacado su novela anterior Comanche bueno y en esta La Rosa de California nos viene nos lleva otra vez a esa zona que durante mucho tiempo intentó defender y estar presente en ella esa zona sur de los Estados Unidos California Montana Arkansas Nuevo México de Texas y nos lleva al año 1781 solo que aquí la lucha será contra los guerreros Yuma los dragones que eran los encargados de la defensa del ejército encargado de la defensa de aquellos territorios Para celebrar el primer siglo del descubrimiento de la tumba de Tutankhamo Ediciones B publica El sueño de Tutankhamo escrita por Antonio Cabanas y hasta ahí puedo leer porque realmente no de momento no sale no dicen nada más de qué va esa historia bueno pues la historia en parte de Tutankhamo El lobo de Whitechapel de E. Biggie de Edassa Esta es una historia que por una parte nos lleva al año 1888 los últimos años del León XIII como Papa las intrigas que tiene el lugar para ver quién es su sucesor pero que al mismo tiempo nos lleva a un Londres a un Londres en que tenemos una zona pobrísima y la zona rica y la presencia de un asesino en serie quizás el primer asesino en serie que no es dedicado a otra cosa más que a destripar o suena y una serie de intrigas para introducirse en la Iglesia y destrozar también la Iglesia Católica ambas unidas y eso es hasta este momento lo que os puedo contar de este avance de novedades para este otoño del 2022 en Novel Historia y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos ya sabes suscríbete dale a la campanita y nos vemos hasta pronto mi búhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el búho entre libros si me ves si chido